Muy buenas noches, hoy en Consejo al Día tendremos la denuncia de las pocas personas en condición de discapacidad que trabajan en el distrito. El negocio del microtráfico en Bogotá, estaremos más cerca del concejal de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, y varios cabildantes opinan sobre los peajes urbanos. Buscando que en el distrito se generen muchas más oportunidades de trabajo más incluyentes, incluso desde el Consejo se urge afianzar políticas para lograr más vinculación de personas en condición de discapacidad. Desde el Consejo de Bogotá se denuncia que las entidades del distrito no cuentan en su planta laboral con la vinculación mínima de personas en condición de discapacidad, estipulada por la ley. La normatividad en Colombia indica que las entidades del distrito deben vincular al mínimo 3% de su población, de sus personal de contratistas y servidores públicos que estén en condición de discapacidad. El concejal Martínez hace un llamado a los directivos y a las entidades distritales para que se generen estrategias de vinculación y se cumpla con este porcentaje. Hay demasiada gente con los pergaminos, con la inteligencia, con el saber necesario para podernos aportar a todas las entidades públicas. Bogotá tiene 50 mil personas vinculadas al distrito, 50 mil en todas las entidades y solamente contamos con el 0,9% de esta población que tiene discapacidad. Con esta denuncia y la presentación de un proyecto de acuerdos espera que se generen más oportunidades laborales y sociales a personas en condición de discapacidad. El aumento del microtráfico y consumo de sustancias ilícitas por parte de los jóvenes sigue en aumento. Así lo manifiestan desde el Consejo de Bogotá. El consumo de drogas ha aumentado dramáticamente en jóvenes, pero especialmente en niños en los últimos años en Bogotá. El último reporte que tenemos que aumentaron las cifras en 3.500, el caso de mujeres en Bogotá, el porcentaje de mujeres, que ha aumentado supremamente. Esto se debe a que las políticas de drogas han generado un aumento de 1.406% en la rentabilidad de narcomenudeo. En el caso de la marihuana, la rentabilidad del mayorista es del 146%. Porque con la creación de la dosis mínima, los muchachos pueden andar con la marihuana y ellos escudan en que es su dosis mínima. Lo que más preocupa a la cabildante es que los niños entre 10 y 12 años ingresan o son inducidos al consumo de sustancias ilegales. Pero cuando ya el pegante y esto no hace efecto en ellos, entonces empieza el consumo de la marihuana, del bazuco, que estos son alucinógenos y drogas supremamente dañinas para el cerebro humano. La rentabilidad para los mayoristas en cocaína es del 82% y el bazuco del 625%. Pese a esta situación y la preocupación de los padres de familia, no se ve un trabajo articulado en el distrito para afrontar esta problemática. Como un hombre que tiene muy bien puesta la camiseta de La Paz, así se define el concejal Antonio Sanguino del partido Alianza Verde, quien hoy nos muestra su faceta como deportista. Como delantero, volante o defensa, el concejal Antonio Sanguino suda la camiseta del equipo con el que juega fútbol en sus ratos libres fuera del consejo. En todos los puestos menos de arqueros, yo suficiente tengo con los balonazos que recibo en la vida política y en la vida pública. Y aunque la política está llena de zancadillas, él no se ha dejado lesionar. Cuando uno tiene integridad, cuando uno está seguro de que lo que hace lo está haciendo bien, lo está haciendo en coherencia con los principios y por el interés público que uno representa, pues tiene uno, desarrolla uno cierta capacidad para saltarse esas zancadillas y no dejarse lesionar. Dice que a estas alturas del partido no va a cambiar la banda por la que hace sus mejores jugadas. Pues yo soy derecho, pero a mí me gusta jugar siempre por la zurda, incluso un poquito al centro, pero siempre del lado de la zurda de la izquierda. Cree que La Paz, más que un partido, es un campeonato en el que hay que persistir hasta el final. Pero además cree que se debe cambiar la selección Colombia de la política. A los que son malos, a los que meten zancadillas, a los que sobornan al juez y al árbitro, a los que reciben plata en los equipos de fútbol del narcotráfico. Y en este juego, él no está en la banca, sino con la camiseta bien puesta. Tengo esa fortuna de haber participado del fin de la guerra y ahora quiero ser parte de la generación del cambio político en Colombia. Sanguino confía en que sus compañeros de causa van a estar a la altura del pibe o de Wilinton Ortiz para derrotar la corrupción y no dejarse sacar la tarjeta roja. El consejo al día quiso conocer la opinión de Cabildantes frente al tema de los peajes urbanos, pues nuestro periodista Leonardo Ríos habló con ellos. Frente a la iniciativa que le aprobó el consejo a la administración distrital para la construcción de peajes urbanos, quisimos hablar con algunos concejales y si estas fueron sus apreciaciones al respecto. No nos parece que sea una buena medida, va a traer muchos problemas, muchas dificultades con la región, va a generar impactos negativos sobre la productividad de la región, va a generar aumento en el precio de los alimentos que ingresan a la ciudad y adicionalmente nos parece que hay un tema de ilegalidad en la medida en que quedaron consagrados en el artículo 174 del plan de desarrollo, aprobados en el artículo 174 del plan de desarrollo, cuando le correspondía haberlo aprobado a la Comisión de Hacienda y no a la Comisión del Plan. Pues en principio los peajes pueden ser una fuente de financiamiento, pero para nuevas vías que mejoren, sobre todo la entrada y la salida a la ciudad capital que tiene serios problemas de congestión. Lo que me parece equivocado es que se usen los peajes urbanos para vías ya existentes, porque son vías que ya han sido construidas por la ciudad con recursos públicos de los ciudadanos y no se le puede volver a cobrar esa vía a los ciudadanos que ya la pagaron. De acuerdo con el distrito, el dinero que provenga de los peajes urbanos será invertido en la construcción de nuevas vías y en el mejoramiento de las existentes. Muy bien, hasta aquí Consejo al Día, a ustedes mil gracias por habernos acompañado, recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, allí nos encuentran como arroba Consejo de Bogotá. A ustedes los espero en minutos para contarles los hechos más importantes del día. Ya nos vemos.